Hay pa' el video, hay pa' el video. Ay, así, ay, así no hay amor. Ya estamos en video. Cuéntame, Marito. Venga, ve que va a haber Parito, va a haber Parito. Hey, qué onda mi gente, cómo estamos? Miren, ahora me encuentro con un amigo que es español. Y él es un amigo que hace rato lo hemos conocido en el parque, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, él es un gran amigo. Aquí nuestro gran Pablito, la verdad que tocaba la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamáis? La güira. La güira. Me tocaba la güira espectacularmente bien. O sea, y le seguía toda la orquesta de una manera increíble. Que yo decía, macho, increíble, tío. Yo la verdad que tengo unos videos ahí grabados que quedaron ahí para la historia. Quedaron ahí, ahí, pastados, almacenados. ¿Algún dicho español? ¿Algún dicho español? Si pesa más que un pollo, me la follo. Si pesa más que un pollo, me la follo. Efectivamente. Bueno, ese sería el dicho. Y nada, pues espero... Espero comproacerles en sus deseos carnales. Es un placer conocer a este señor, que es un auténtico crack. Es un auténtico crack. Le quiero mogollón. Y espero... Y espero... ¡Qué gracia! No! Espero que triunfe. Realmente espero que triunfe en YouTube. Espero que llegues al millón de suscriptores. Me encantaría, tío. De verdad, me encantaría dentro de un par de años verte y joder, y ver que tienes un millón de suscriptores me sería la polla, tío. De hecho, ahorita llevamos un año, ya llevamos 2.400, entonces ya ha monetizado el carnaval, ya precisamente solo es de general y de residencia. Solo produce, ¿no? Solo produce. No, pero sí. Y ahorita va pasando una gallina ahí. Ah, una... Una ballina. No, pero está culeca. Sí, es culeca. Está culeca esa gallina. No, pues ahí un saludo a las personas salvadoreñas. Un saludo a todos los salvadoreños. Espero que de verdad que... Que cambie todo, joder, porque lo merecéis. De verdad. Lo merecéis porque sois muy, muy... Muy buena gente. Os amo, de verdad. I love you, baby. Amo a todos los salvadoreños porque sois espectacularmente increíbles. Saludos a Ever y a Fran. A Ever y a Fran, efectivamente. Un saludo a Cabena. Les quiero mogollón y... Aquí cerramos. Ya, ya.